Señor Jesús, te pido que toques los corazones de todas las personas de buena voluntad que van a colaborar en este año 2017 con nuestra colecta de la caridad que será destinada para ayudar a las personas en el campo de la salud a todas esas personas vulnerables, desfavorecidas personas que a veces hacen solo un tiempo de comida personas que no tienen para comprar algunos medicamentos básicos personas que a veces dejan de asistir o acudir a una cita médica porque no tienen el dinero para transportarse Señor, toca los corazones y los bolsillos Tú no te dejas ganar en generosidad Bendice a todos aquellos que generosamente van a colaborar en esta campaña ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.